Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión. Esto es el resumen semanal de Noticias. Por falsificación de instrumento público fue formalizado el médico Mario Peña y Lidio a raíz de la cuestionada autopsia a Hernán Canales, hombre atropellado en cura Nipe por Martín Larraín. Se estableció que el médico legista faltó a la verdad tras periciar el cuerpo. El talquino, que fue mordido por un murciélago portador de rabia, se recupera satisfactoriamente. Ha recibido las vacunas que se le aplicarán hasta el próximo 31 de diciembre. El afectado fue atacado por el mamífero cuando intentó enterrarlo cerca de la casa. Dijo sentir gran susto por lo sucedido. Trece montajes máximos nacionales obtuvo la región en la PSU. Los alumnos de Curicota, Alca, Constitución, Cauquenes y Parral recibieron la importante noticia. Los resultados se entregan este sábado a partir de las 8 de la mañana. Una ola de robos ha afectado a tiendas de 10 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Los vendedores aseguran que los delitos son reiterados y con violencia. Varios empresarios han abandonado el sector a raíz de este problema. Alerta existe en la región por el aumento de incendios forestales. Los siniestros han crecido un 50% en comparación al mismo periodo de la temporada pasada. Llevan 130 focos que han afectado a 800 hectáreas de malezas y arbustos. Importantes proyectos se realizará tal que el 2014. El presupuesto para el próximo año será de 32 mil millones de pesos. Los dineros permitirán reparar el mercado central, la biblioteca regional, construir el centro comercial para los vendedores ambulantes, mejorar la ribera oriente, el balneario de Río Claro, entre otras iniciativas. El hospital de Talc inició una auditoría interna por la supuesta negligencia médica ocurrida el pasado fin de semana. El director del recinto, Alfredo Donoso, indicó que buscarán eventuales responsabilidades tras el fallecimiento de una persona operada de una rodilla. Como es habitual, el balneario de Río Claro será escenario de uno de los espectáculos de fuegos artificiales más importantes de fin de año. Se entregaron detalles de este evento. Se dispararán 2.500 bombas en cuatro puntos de río. Durarán 18 minutos. Habrá dos bandas amenizando el espectáculo. El camino desde Yacy a Pencaue será cerrado mientras dure el espectáculo. Diversas fiestas se realizarán en Talca para recibir el 2014. Los eventos masivos son Amnesia en el recinto vital, Kamikaze, Casino de Talca, Jokers, Music Palace y Mahuanca, por nombrar solo algunos. El resumen de noticias y recuerde revisar todos los días el Centro Televisión a partir de las 22 horas a través de diarioelcentro.cl Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, La Cultura, mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Noticias en Centro Televisión